Vale, ahora seguimos con el apartado de montaje y cuidado de los productos. ¿Cómo monto mi silla Secret Lab? Vale, para empezar, si te lo has pedido, ya puedes ir calentando motores. Quiero decir, si todavía no te ha llegado, en el enlace que te llega de confirmación, tienes un apartado ahí que son vídeos de montaje. Ya puedes ir viendo de qué va el tema, antes de que te llegue. De todas maneras, cuando te llegue, no vas a tener ningún problema, porque viene una pancarta, unas instrucciones XXL, que yo creo que no tienes ningún problema para seguirlas. ¿Han cambiado algo de 2020 a 2021? Sí, es verdad, alguna cosa ha cambiado las instrucciones. Yo tengo las dos sillas, de 2020 a 2021. Básicamente ha venido el rollo de la palanca de seguridad, que ahora viene atornillada, y antes venía, todo el rato, ya podéis verlo en el vídeo mío, que ponía Caution, Caution, porque si le das, te puede dar un estapazo y a lo mejor, pues yo que sé, te haces daño. Pero quitando esa chorrada, con las instrucciones XXL que te vienen, lo vas a montar muy fácil. Tienes vídeos, tienes vídeos oficiales de ellos, te los voy a dejar por aquí. Te voy a dejar mi vídeo para que lo veas como lo monté yo, que no tiene misterio. Ahora, ¿qué se tarda en montar la silla? Pues 20 minutillos, media hora, vas a estar, ¿vale? Yo creo que sí, 20 minutos vas a estar con la silla, porque entre que quitas todos los envoltorios, plásticos, la caja es enorme, quita la parda... Bueno, vas a estar entretenido, eso seguro, y te lo vas a pasar bien. Y si puedes montarlo con alguien, mejor, porque yo creo que te vas a echar unas risas. Aunque yo solo me eché unas risas, si no, mira el vídeo. Recuerda, todo esto está en un vídeo grande que explica todo, 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 ¿vale? Que lo tenéis aquí, este de aquí. Podéis clicar y aquí tenéis toda la información sobre Secret Lab. Toda, ¿vale? Y aquí os podéis suscribir, aquí, aquí, aquí. Así que ya no hay más dudas, o sea, ya sabes, ves el vídeo, te suscribes, o haces lo que te dé la gana. Y si no te gusta el vídeo, se lo mandas a alguien que te caiga mal. ¡Pajoder! ¡Ah! ¡Ah!